Vení, párateme la espalda Ya querés andar con novia y ni te sabés limpiar el culo, ¿eh? Lo que yo cociné vas a comer Sí, ajá, ajá Ahí, ay, ay, ay Más pa' arriba, más pa' arriba La puta que te parió lo va a lavar, ¿verdad? Ay, Diosito mío, dame paciencia, Diosito Con este chavalo Así, así, ajá Más pa' arriba No, ves Y de ahí, me duele la rabadía ¿Ah? ¿De qué lloras? Esta mierda apesta, hombre Subile la música ¡Qué chancho! ¿Y ahí? ¿Y ahí? Esa negrita que tiene tu mea ¡Sos un caballo! Te voy a turquear ahorita A la gran puchica Este chavalo no entiende ¿Quiere hablar de tu tía con vos? No, no vas a salir No vas a salir A mí que me vale mierda Lo que andas en la calle Lo que andan haciendo los otros Tus amigos Eso es una mula, nomás No brinques, no jodas, hijo La gran puchica Ajá Ay, qué rico Ok, ya bajaste, quítate Hijo de las 70 mil putas No jodas ¿Qué dijiste? Oh, mamá Mamá, no dije nada, no dije ¿Cómo que me vas a estar rodeando? A mí yo te voy a enseñar Mamá, espérame, no me pego ¿Vos qué querés? ¿Que de mí te vas a burlar? No, mamá Yo nunca me lo olvido de usted No, no, no Estás pendejo Que de mí te vas a burlar No, no, no Te voy a enseñar Que de mí no te vas a burlar No, no, no Te voy a enseñar Que de mí me vas a visitar Y no te vas a burlar de mí